A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, escriba, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport. Sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavole. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hubo una pareja de astrólogos que, al parecer, no pudieron nunca leer muy bien su propio futuro porque su matrimonio fue una desgracia. Y al poco tiempo, ellos decidieron ser felices para siempre. Es decir, se divorciaron. El problema fue que de aquella relación quedó un pequeño al cuidado de su madre, que estuvo más preocupada por leer el futuro de los demás antes que el futuro de aquel niño al que nunca le brindó cariño. El pequeño trabajaba jornadas de hasta 16 horas diarias y cada centavo que conseguía, su madre se lo quitaba para comprar sus libros de astrología y otros temas esotéricos. El niño, al final, fue entregado por su madre a una nodriza negra para que fuera criado. Tiempo después, buscándose la vida, se desempeñó como albañil, obrero, jornalero agrícola, pescador, buscador de oro y aventurero sin límites. El sueño de aquel joven, al que el mundo conociera más tarde como Jack London, era hacerse rico con un propósito, poder dedicarse a la literatura y convertirse en escritor. Jack London lo logró, y en más de una ocasión quedó arruinado porque su militancia socialista y su visión romántica del mundo lo llevaron a dilapidar su fortuna con los necesitados y con proyectos soñadores. Jack London estaba naciendo un día como hoy, 12 de enero de 1876, y el mundo le agradece su paso por la tierra, sus inolvidables obras literarias y su lucha y su confianza en el futuro más brillante para todos. Las principales noticias del día Titulares El ministro de salud plantea que la gripe aviar no tiene alta posibilidad de transmisión entre humanos. Germán Cáceres admitió haber asesinado a María Belén Bernal, en el segmento de opinión los santos y demonios de la dolarización, en política internacional cuando la fe mata. Noticias del día Ministro de salud, la gripe aviar no tiene alta posibilidad de transmisión entre humanos. Una especie de neumonía es el cuadro clínico que ha presentado la niña de 9 años, que es el primer caso de gripe aviar detectado en Ecuador. Es oriunda de la parroquia de Simiatuc, en la provincia de Bolívar. El ministro de salud, José Ruález, indicó que desde el pasado 15 de diciembre se decretó una alerta por influencia en aves de corral, inicialmente en la provincia de Cotopaxi, luego se han identificado otros focos en más localidades. Ruález explicó que la transmisión entre las aves es común y frecuente, sin embargo el contagio de gripe aviar de un animal a un humano es muy poco frecuente, es muy difícil y para ello debe haber algunas circunstancias favorables, especialmente un manejo muy cercano. Recomendó que los trabajadores agrícolas utilicen equipos de protección, incluso cuando van a manipular aves que van a sacrificarse. Acerca del caso de la niña contagiada, ella recibió dos pollos que aparentemente estaban enfermos, murieron, pero ella tuvo contacto con ellos. Eso generó condiciones de contagio de transmisión animal a humano, expresó en una entrevista en Radio Sucesos. Cuando empezaron los síntomas el 27 de diciembre, fue tratada en el Centro de Salud de la Comunidad, luego en el Hospital de Ambato y el 2 de enero, al empeorar los problemas respiratorios que se presentan como una especie de neumonía, fue trasladada a Quito al Hospital Baca Ortiz. Está en un área de aislamiento con cuidados especiales y evoluciona favorablemente. Agregó que no se han identificado nuevos casos y se mantiene el control de esa enfermedad. Germán Cáceres admitió haber asesinado a María Belén Bernal. La ampliación de la versión ante la Fiscalía y los abogados de las partes se extendió por cerca de dos horas este 12 de enero de 2023. Germán Cáceres cambió su relato. El exteniente de la policía reconoció que estranguló a María Belén Bernal cuando estaba ebrio tras una álgida discusión y después de haberla golpeado. El abogado de la familia de la víctima contó que Cáceres habría reconocido ser el autor del femicidio de su esposa. El exoficial declaró que mató, sacó el cadáver de la Escuela Superior de Policía y enterró a su pareja por su cuenta sin ninguna ayuda. Luego, el ex policía se acogió al silencio y no respondió preguntas de los abogados de las partes. Tanto la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, como los abogados de la familia de Bernal dijeron que tienen razones para pensar que Cáceres está encubriendo a cómplices del femicidio. La instrucción fiscal en este caso concluye el domingo 15 de enero. Tras eso, se espera que la Fiscalía convoque a la audiencia de presentación de indicio. Por el caso Bernal están involucradas otras dos personas, la cadete Jocelyn Sánchez y un teniente. A Jocelyn se la relaciona con Cáceres y es la única detenida. Podría recuperar su libertad una vez que se ha convocado a una audiencia para revisar las medidas por parte de la Fiscalía. Entrevista del Día A continuación amigos vamos a ver el conversatorio que se sostuvo con el presidente Guillermo Lazo por parte del periodista Juan Carlos Calderón, director de Plan B. Gracias presidente. Quería empezar por un tema no brato y tiene que ver básicamente con la reunión que usted tuvo con el Frente de Parlamentarios contra la Corrupción en Carondelet, donde le fue entregado alguna documentación sobre presuntas situaciones de corrupción en el sector eléctrico. ¿Y por qué lo califica de no grato? ¿El tema? No, no, el tema sí, por supuesto que sí. Pero el encuentro... No, la reunión sí, entiendo que sí. Y comienzo por la conclusión. Decidimos trabajar en conjunto en dos temas fundamentales. La denuncia sobre los narcopolíticos. Recibí la información que el asambleísta Villavicencio entregó en la Fiscalía. Y yo le dije que en los próximos días el gobierno también entregaría en Fiscalía toda la información de inteligencia que hemos recopilado respecto a la vinculación entre narcotráfico y política. Y luego también decidimos trabajar en conjunto en un tema que le preocupa a la sociedad ecuatoriana, que es el consumo de las drogas. El consumo de las drogas en escuelas, en colegios, la preocupación sobre la tabla, qué hacer con esa bendita tabla, de qué manera manejar el tema de salud separado del tema de seguridad. Así que fue un encuentro realmente muy grato. Y yo agradezco la visita de Fernando Villavicencio, de Sofía Sánchez, de Ricardo Banegas y del asambleísta Pedro Velasco también. Presidente, ¿cuál es su posición sobre las denuncias que se han dado en el sector eléctrico? Que involucran básicamente con esta calificación de gran padrino incluso a uno de sus familiares. ¿Cuál es su visión sobre su posición frente a este tema? En primer lugar, Danilo Carrera es una persona a la que yo estimo mucho, aprecio y valoro mucho. Casado con mi hermana mayor, lo conozco por lo menos 64 años. Un hombre honorable, un hombre intachable, que no puede ser afectada su dignidad y su honor utilizando su cara para ser un logotipo símbolo de la corrupción. Respecto de ese tema, yo quiero hacerle a usted una invitación. Usted es un periodista de investigación. Eso es lo que nos ha demostrado a lo largo de su vida profesional junto con Cristian Zurita. Yo quisiera que usted y Cristian hagan una investigación de todos los nombramientos, no solo en el sector eléctrico, en cualquier otro sector del gobierno. Y yo le ofrezco apertura total. Le doy la lista de todos los funcionarios del sector eléctrico para que usted, uno por uno, haga una investigación de cuál es el origen del nombramiento de ellos. Y se va los nombramientos y los contratos, señor presidente. También, también. Los contratos. Por supuesto que sí. ¿Cuáles han sido las adquisiciones? Porque lo que hay, supuestamente, es una red mafiosa, ¿no es cierto?, dentro del sector eléctrico que no solo ha actuado en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. No, permítame decirle algo. Lo que hay es una intención de mover el agua en un estanque lleno de lodo para ver qué pescan en ese momento. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Aquellos que tienen miedo, sobre todo a la primera pregunta de la consulta, a la extradición. Y esto nos lleva a un tema que es profundo también, Juan Carlos. La lucha contra la corrupción. Este gobierno ha luchado contra la corrupción. Uno de los primeros actos de mi gobierno fue ordenar la liquidación de la compañía del Seguro Sucre, que era el foco de corrupción de los dos gobiernos anteriores que habían utilizado a esta compañía de seguros y la decisión equivocada de los dos gobiernos anteriores de mantener el monopolio en esta compañía estatal. Y ahí vemos claramente quién eran aquellos que utilizaban esta compañía de seguros estatal para enriquecerse. Vaya a ver usted la liquidación de compañía del Seguro Sucre. Le ruego investigue y se va a dar cuenta que en la liquidación hay pasivos enormes por más de 200 millones de dólares por siniestros no pagados a instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque la trama de corrupción era reasegurar en el exterior en compañías truchas, en paraísos fiscales, compañías de papel que cuando llegó el siniestro no han pagado. Y ahora, el día de hoy, máximo mañana, firmaré una carta o un decreto, lo que me permita la ley, si es la carta, exhortando a la Junta de Política Financiera para que reglamente que todos los seguros de las empresas e instituciones públicas tienen que tener un reasegurador en el exterior con una calificación triple A, doble A o A establecida por las grandes compañías calificadoras de riesgo en el mundo. Para evitar, porque claro, cerramos Sucre, pero se mueven a otras compañías de seguro privada y el negocio es la intermediación del reaseguro con compañías truchas. Esa gente que ha perdido la oportunidad de ganar dinero mal habido, son aquellos que le tienen miedo a la consulta. ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero mal habido lo lavaron o lo depositaron en los Estados Unidos. Y muchos de ellos tienen conflictos legales en el exterior. Y por eso quieren tumbar a la consulta. Por eso atacan vilmente, vilmente, donde pretenden sentenciar y no presentar pruebas. Simplemente querer ganar la narrativa en las redes sociales y querer provocar o llamar al error a las autoridades judiciales. Sin embargo, ya hay precisamente intervención judicial. ¿Usted cree que es la justicia la que debe finalmente actuar en este caso? La justicia tiene que actuar con los corruptos, no sólo de aquellos que han robado dinero del Estado en el pasado, sino también con los corruptos que infaman e injurian. Eso es corrupción también. Y la justicia tiene que actuar para castigar ese tipo de actos en la sociedad ecuatoriana. Presidente, uno de los temas centrales que genera la corrupción es la falta de transparencia. Me refiero, y cuando usted menciona el tema de los seguros, me parece que es el tema ideal, porque aquí se han formado también, y qué pena decirlo por el país, muchas mafias que han lucrado precisamente de seguros y de reaseguros. Y sin embargo, por ejemplo, empresas como Petro y Ecuador, que están a punto de asegurar de nuevo sus activos, no tienen visos de transparencia sobre ese tema. ¿Cómo hacer que la gente vea que esto es transparente? Es que están obligados a hacer un concurso público ahora, porque se acabó el monopolio del Seguro Sucre, que era un monopolio estatal entregado a estas mafias de los seguros. Pero la corrupción no sólo ha actuado en seguros. Nosotros hemos logrado recuperar 300 millones de dólares para Lisbol. ¿Por qué? Porque ahí hubo también mafias, mafias que engañaron a Lisbol y se le llevaron 900 millones de dólares. Ya hemos recuperado 300. Pero quiero terminar con el tema de los seguros, si usted me lo permite. Haber cerrado Seguro Sucre ha significado un ahorro en primas de seguros para las instituciones y empresas públicas por 200 millones de dólares en el primer año de gobierno. Vea usted cuántos se metían en el bolsillo indebidamente. También puede ser una forma de recuperación. Claro. Pero sí lo invito a usted. Y lo invito a Cristian Zurita. Le ruego, investigue el tema de los seguros. Investígue lo de la ISPOL. Investigue los nombramientos en el sector eléctrico. Investigue también los nombramientos en Petroecuador. Investíguenlo en el sector minero, en todos los sectores del gobierno. A mí me atacan porque los estoy golpeando donde más les duele. El bolsillo. Y están muy asustados porque el dinero de la corrupción de los dos gobiernos anteriores lo han depositado en los Estados Unidos. Bueno, el dinero de la corrupción se lava. El dinero del narcotráfico se lava. Y por eso tienen miedo a la extradición. Usted cambió, presidente, al director de la UAFE. Sí. La UAFE, el año pasado, en su informe de labores, dijo que se habían dado 150 operaciones inusuales. O sea, menos de una al día. De las cuales muy pocas son de narcotráfico. ¿Y qué tiene que ver eso con el cambio del director? O sea, mi pregunta es, ¿por qué se cambió de director? ¿Y cuándo le vamos a quitar a los corruptos, al dinero mal habido, precisamente la posibilidad de lavar en el Ecuador? Estamos en eso. Y el cambio de director es precisamente para fortalecer esa batalla. Para que los procesos no se demoren tanto. Actúen con mayor agilidad. Y además que trabajen en coordinación con el servicio de rentas internas. Vea usted. En Guayaquil y en Quito. Usted ve unos carros de alta gama que ni siquiera los ve en Estados Unidos fácilmente. Autos que se negocian aquí en 500 mil dólares. Y aquellos que exhiben esos autos no pagan impuestos. Y si no pagan impuestos, pues tienen que ser investigados no solo por el servicio de rentas internas, sino por la UAFE. Porque están lavando dinero. Sin duda alguna. Y los cambios que hemos hecho es para fortalecer esa batalla. Presidente, esa batalla precisamente tiene que ver también con el problema de la violencia criminal. Estos días han sido terribles. Es decir, han sido, comparados con el año pasado, mucho más grave que en estos días. ¿Qué plan hay en concreto para esto? El ministro del Interior dijo una frase que me quedó jodando. Dijo, estoy aquí para soplarle la oreja a los comandantes. No creo que esa sea la solución de todas maneras. Mire, mire, Juan Carlos, el tema es un poco serio y profundo. No es un tema que se lo puede tratar con frases ligeras, en lo absoluto. En nuestro gobierno ha incautado aproximadamente 370 toneladas de droga. Anualmente, más o menos el promedio ha sido 210, 220 toneladas de droga durante el segundo año completo de gobierno mío. ¿Cuánto se incautaba en el gobierno de Moreno o en el gobierno de Correa? 20 toneladas, 30 toneladas. Como nosotros llegamos con una clara decisión de combatir el narcotráfico y el uso de nuestro territorio para el crimen organizado, claro, les duele el bolsillo. Porque esas 210, 220 toneladas de droga del año 2002, más o menos en el mercado internacional, pueden costar 9 mil, 10 mil millones de dólares. Les duele el bolsillo. Y por eso, y porque saben que no pueden negociar con nosotros, porque no vamos a negociar nunca con el narcotráfico, ni con el crimen organizado. Ahí ve usted los amotinamientos en las cárceles. Ahí ve usted la violencia en la calle. Las cárceles estamos trabajando en conjunto con la policía, las fuerzas armadas. Hemos fortalecido la SNAE, duplicando el número de guías penitenciarios, mejorando la tecnología para controlar los 36 centros carcelarios desde un centro de control en Quito y otros similares en Guayaquil. Estamos trabajando ahora. Esta violencia que se focaliza fundamentalmente en el sur de Guayaquil y en Esmeralda, está asociada a ajustes de cuentas entre las bandas. Una persona, un ecuatoriano común, que vive de su trabajo, que tiene su familia, yo le diría, no tiene que tener o sentir temor, porque todos estos actos violentos, por ejemplo, el que sucedió en la madrugada de hoy o de ayer, en el hospital Omni Hospital, intentaron asesinar a una persona que ya la intentaron asesinar hace una semana. ¿Por qué? Porque los antecedentes son de vinculaciones con grupos delincuenciales organizados y, repito el informe de la policía, el hombre encargado de las finanzas de los grupos irregulares. Entonces, esto es un problema de ajuste de cuentas entre ellos. Y obviamente que estamos actuando. Y tanto estamos actuando que llevamos nuestra causa al exterior. Porque en los Estados Unidos, he sido muy claro al hablar con el presidente Biden, es decir, los problemas, la batalla se libra en nuestro territorio, pero los beneficios de esa batalla los reciben ellos en los Estados Unidos. Es una pregunta, perdón, presidente, que tenía para usted y es, efectivamente nosotros ponemos los muertos, sea cual sea la razón. Son vidas ecuatorianas, desafortunadamente, que se pierden. El Ecuador, ¿en qué capacidad está de pedir a Estados Unidos o de exigir de alguna manera o diplomáticamente lograr lo que logró Colombia? O sea, no es solo un problema de recursos para seguridad. Es un tema de, por ejemplo, preferencias arancelarias, otro tipo de ventajas migratorias, no sé. No, seamos muy claros y directos. Lo que recibió Colombia fueron recursos y equipamiento para sus fuerzas del orden en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El Ecuador remanda lo mismo. Lo mismo. Y no es cuestión de exigir, protestar, no, es cuestión de hablar con un aliado y decirle, oye, yo estoy librando esta batalla, apóyame. Y tanto han decidido apoyarnos que en la Asamblea, en la Cámara de Representantes y el presidente Biden ha puesto un ejecútes en una ley para el fortalecimiento de las relaciones de Estados Unidos con Ecuador en campos como la corrupción, el narcotráfico, en la economía. Así que es un proceso que está comenzando de una mayor interacción de apoyo de los Estados Unidos al Ecuador. Hay críticas sobre esta ley, presidente, y la crítica... Bueno, siempre va a haber críticas. ...el Ecuador estaría siendo tutelado por Estados Unidos en estos temas. Por ejemplo, justicia o otro tipo de cosas. Pero, Juan Carlos... ¿Usted cree que no estamos perdiendo soberanía? No, en lo absoluto. No hay ninguna pérdida de soberanía. El mundo es un mundo donde se interactúa entre naciones y países. Acaba de ver usted la cumbre de Norteamérica. Ahí lo ve al presidente López Obrador de México con el presidente Biden con el primer ministro de Canadá. Por lo tanto, ese es el mundo moderno. Eso no significa que porque actúan los tres presidentes alguno de ellos está perdiendo soberanía. Tenemos que hablar con los Estados Unidos y pedir la ayuda que ya he pedido que hemos logrado con esta ley que es una iniciativa de senadores especialmente del senador Bob Menéndez y pues bueno, estamos llevando las relaciones de Ecuador con Estados Unidos a un nivel más alto. Pero, presidente, una ley que diga que no se pueden hacer contrataciones con temas de telecomunicaciones con China. Eso no dice la ley como en las palabras que usted lo menciona, que es en lo absoluto. Pero el Ecuador es un país soberano. El Ecuador es libre de llevar a cabo las negociaciones que consideren. Mire usted nuestra política internacional. Más pragmática no puede ser. Mantenemos una gran relación con China. Reconocemos que nos apoyó en el proceso de vacunación. Mire usted lo que era un misterio renegociar la deuda china. Ya está renegociada la deuda china. El tema de los contratos petroleros. Cara a cara le dije al presidente Xi Jinping en febrero. Un grupo de malos ecuatorianos con otros extranjeros han usado a la China para abusar del Ecuador. Y le hablé claramente los contratos petroleros ya fueron renegociados. Ya fueron renegociados en términos convenientes para el Ecuador. Así que tenemos una buena relación con China. Buena relación con los Estados Unidos. Quiero quedarme en China presidente. Disculpe la interrupción. Claro. Coca-Cola Sinclair ¿hay alguna oferta de China de la empresa china en este caso de administrar Coca-Cola hasta arreglar los problemas? Hay una propuesta que estamos analizando que está en un nivel de estudio y que obviamente esperamos una formalización a través de la cual empresas chinas quisieran que hacerse cargo de la central hidroeléctrica pagarle al Ecuador en efectivo o reduciendo la deuda que tiene el Ecuador con la China y recibir la concesión por 20 o 30 años para operar la central hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair y luego de 30 años o 20 años revertir esto al Estado ese es un tema que se está estudiando tenemos que trabajar junto con la Procuraduría con la Contraloría para dar los pasos seguros que respeten que estén dentro del marco de la ley presidente este año se presenta con desafíos políticos importantes el uno evidentemente es la consulta el otro tiene que ver con las elecciones seccionales un poco para hablar después de la consulta que será preguntarle sobre cómo mira usted o qué se espera como gobierno de los gobiernos seccionales o los nuevos alcaldes o prefectos y prefectos respecto al aporte que deben hacer estos a la sociedad me refiero a la lucha por la seguridad contra la destrucción infantil por el agua potable etcétera luego de las elecciones el 5 de febrero desde ya invito a todos los alcaldes y prefectos a trabajar con el gobierno juntos coordinadamente con las prefecturas en cuanto al desarrollo agrícola la construcción de caminos vecinales con los municipios en un objetivo que para mí es fundamental agua potable y alcantarillado que es una condición esencial para lograr el éxito en la lucha contra la desnutrición crónica infantil y también coordinar acciones en materia de seguridad la principal responsabilidad la tiene el gobierno central pero de acuerdo con la ley también los los municipios tienen su espacio de responsabilidad y hay que coordinar acciones para trabajar todos en conjunto con un solo objetivo unidos unidos para trabajar por la seguridad de la familia ecuatoriana unidos para trabajar para luchar contra la desnutrición crónica infantil ¿en qué podrían trabajar los municipios en torno a la seguridad? ¿cuál es su idea sobre el tema? mire yo creo que en materia de seguridad es el trabajo que tiene que ver con las comunidades con los barrios con las parroquias con los vecinos con cámaras con la policía comunitaria y el gobierno hacerse cargo del problema grueso de estas mafias transnacionales que quieren utilizar el territorio ecuatoriano para llevar a cabo negocios ilícitos veamos un extracto de la intervención que tuvo el doctor Eduardo Mosquera Benalcázar en el programa Quito TV hablando y a propósito del libro El Colegio San Gabriel un ícono en Latinoamérica y también acerca del Quito del ayer y de hoy doctor usted decía en la pandemia estuvimos atendiendo pero en la pandemia usted también se dedicó a elaborar este libro a escribir este libro este libro que se llama El Colegio San Gabriel un ícono en Latinoamérica le retiro un rato el papelito para que se pueda ver ahí este es un libro que usted lo escribió en el año 2000 desde el año 2000 y lo presentó ahora en el año 2022 que ya pasó estamos en el 2023 nos demoramos 24 meses en escribir el libro con un amigo escritor colaborador nuestro el licenciado José Méndez y lo hicimos pues evidentemente porque anteriormente conformamos en el año 2006 a propósito del centenario conformamos la fundación dolorosa del Colegio San Gabriel y con jesuitas que todos ellos han fallecido excelsos maestros españoles de rancio a bolengo como José Rivas de Reina el famoso Suco Rivas Pedro Niño Calzada eminente educador Federico Sanfeliu y Alfonso Acosta de los Acostas del Banco del Pichincha todos ellos sacerdotes conformamos y junto con un grupo de amigos nuestros de los cursos esos la fundación dolorosa del Colegio San Gabriel y al Padre Rivas se le ocurrió hacer ahí una capilla una capilla imagínense a cuatro mil cincuenta metros de altura como hacíamos la capilla primero fuimos a ver por donde podíamos ingresar con las volquetas y nos encontramos con un camino de cabras riachuelos árboles tendidos y al final había una valla puesta por el Ministerio de Defensa donde decía de aquí no se pasa en ese entonces Wellington Sandoval el Ministro de Defensa compañero mío abrió la valla y con la ayuda de exalunos del colegio entre ellos Jorge Albán encargado de la Alcaldía de Quito adecuamos la vía aproximadamente en unos cinco mil metros le dimos luz a esa vía y llegamos con eso hasta los pies de lo que sería actualmente la gruta o capilla del Colegio San Gabriel resguardado por entre un pajonal usted junto a la estación de desembarque del teleférico de Quito encuentra nuestra capilla resguardado por imponentes elevaciones Cruz Loma Guagua Pichincha el Padre Encantado ahí están como mudos testigos de nuestra obra pero sin un centavo ¿cómo hacíamos la capilla? pues recurrimos al empresariado el empresariado nos ayudó y desde que usted ingresa a nuestra capilla encuentra ya la obra de los empresarios las primeras piedras el adoquinamiento la Fundación Mariana de Jesús nos proporcionó datos para hacer una capilla con estamentos adosados tipo casas populares erigimos la capilla los vitrales fueron proporcionados por la Fundación Mariana de Jesús reconstruidos en Cuenca por el grupo Ortiz las bancas por Endesa se sumaron un sinnúmero de empresas privadas de buena voluntad además con situaciones especialísimas pues nunca alcanza la plata pues no 340 mil costó la construcción de la capilla y algún momento nos encontramos que no teníamos un centavo entonces Rivas dijo que había que pedirle a Dalador Rosa a que haga algún prohibido recibimos una llamada de alguien que ya falleció Jorge Guerrero Mora el dueño del edificio Guerrero Mora que dijo que quería colaborar me mandó José Rivas a que vea que pasa nos entregó un cheque de 20 mil dólares generalmente las contribuciones recuerdo de Fuad Azun de Lanafit 1500 de Confiteca Chalo Chiriboga 1500 pero 20 mil dólares se dio para terminar la capilla fue un prodigio de la virgen entonces de la virgen dolorosa este libro que recoge doctor cuéntenos un poquito tengo entendido que recoge primero un tema de las promociones del colegio incluso fue entregado en su momento en el último tiempo del 2006 promociones al 2021 pero previo a eso ya existía la gran familia Gabrielina viene desde 1863 con ese gran caballero Pedro Velasco quien recogió las promociones de 1863 hasta el 2006 íntegras íntegras aproximadamente unos 8 mil ex alumnos y luego pues a mi me tocó desde el 2006 hasta el 2023 inclusive de tal manera que aparte de eso como usted ve este es el retablo de la dolorosa que trajimos nosotros del viejo colegio San Gabriel cabalmente de la capilla del milagro recubierto en pan de oro una obra extraordinaria y pues aquí está por ejemplo el aporte de Osvaldo Viteri Osvaldo Viteri un artista de renombre como usted conoce nos dio este motivo que se llama la procesión para que le pongamos en la contraportada y entonces empezamos a narrar y definitivamente aquí pues hay las promociones en orden cronológico y en orden alfabético de aproximadamente 10 unos 17 promociones ¿no? hay gente y entre ellas por supuesto tengo que destacar la promoción de 1956 eso decimos nosotros que cuando nos graduamos en 1956 fuimos privilegiados porque estuvimos en 1956 luego estuvimos en el 2006 exalumnos de mi promoción destacados jurisconsultos políticos contralores de la nación entre ellos recuerdo Gonzalo Bueno alguna otra persona juristas de la talla de Francisco Rosales Ramos como le hablaba yo de nuestro ex ministro de defensa Wellington Sandoval Marco Benítez que se destacó en la FAE en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y que pues aduce que él también es objeto de un prodigio de la Virgen algún momento su avioneta de entrenamiento no despegaba él se encomendó a la Virgen y pues pudo salir avante y así Marcelo Cazar el héroe del Chimborazo que estuvo tres años tres días recluido en el Chimborazo hasta que le vengan a rescatar compañero mío y así otros destacados amigos que algunos de ellos no están entre nosotros pero todavía sobrevivimos un pelotón de 60 personas de 85 que éramos así es doctor se nos ha acabado el tiempo ha sido grato conversar con usted una pregunta final un poco relacionada y siempre la hacemos aquí en Quito TV como usted ve al Quito de hoy Quito desde el 2023 ya iniciando a ese Quito posiblemente de 1956 cuando usted se graduaba del colegio San Gabriel que ha pasado de ahí para acá que ha pasado con la ciudad ha perdido su identidad se mantiene las tradiciones o que ha pasado con esta ciudad por eso es que hay que felicitar al arquitecto Fernando Najas haber establecido este programa porque que es lo que estamos buscando en este momento reverdecer el Quito antiguo ese Quito tan tradicional señero austero pero que fue reconocido por la UNESCO su centro histórico de tal manera que ustedes están haciendo una labor extraordinaria he visto pues entrevistas a distinguidos personajes por ejemplo a Nicanor Favara ex alumna del colegio San Gabriel Espinosa Bermeo y pues ahora me dispensa usted esta gentileza de telesucesos las actuaciones de ustedes son inéditas pues arena telesucesos el noticiero también por ahí hay un servicio social de anuncios clasificados gratuitos de telesucesos de tal manera que ustedes sin querer hacer propaganda electoral están dando un remesón a la conciencia quiteña de que nosotros no podemos votar por quienes nos ponen sino por quienes nosotros conocemos no los que ellos nos ubican tenemos que reconocer quienes son y aquí permítame hacer un pequeño comentario un pequeño pues yo pienso que el hombre más capacitado en ese aspecto es el doctor Andrés Paez Benalcázar para recuperar a Quito para candidato para la alcaldía de Quito claro así es en lo que usted habla para poder recuperar esa identidad para poder recuperar esa identidad no podemos recuperar la identidad en base de grilletes y en base de acusaciones y en base de juicios que en el futuro nos traen tantos problemas tantas dificultades así es doctor simplemente para finalizar quiero indicar esta foto de lo que fue el lanzamiento del libro para que después también la pongan dentro de la edición del programa le indico esta la misma está un poquito más oscura no ahí está el colegio San Gabriel el icono en Latinoamérica el lanzamiento del libro fue el 30 de agosto del 2022 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana así es y el libro por supuesto está exhibiéndose en la librería espiritual y en nuestras instituciones médicas especialmente en nuestra clínica clínica maternidad mosquera frente a la maternidad Isidro Ayora y en la Fundación Médica Ecuatoriana Mosquera en la 12 de octubre Itarqui frente al Parque el arbolito que es tan conocido porque en cada manifestación sufrimos el apedreamiento de los indígenas así es doctor muy gentil por haber estado aquí siempre a la orden gracias a usted David a la orden gracias gracias amigos así del doctor Eduardo Mosquera Ben Alcázar odontólogo parte de lo que es la Fundación Médica Ecuatoriana Mosquera así se llama Fundación Médica Ecuatoriana Mosquera de la clínica mosquera que está diferente a la maternidad también y por esa destacada labor que hacen dentro del ámbito médico también dentro del ámbito de las letras a través de la presentación de este libro del Colegio San Gabriel un ícono en Latinoamérica recogiendo las generaciones digamos las distintas promociones del Colegio San Gabriel desde el 2006 hasta el 2022 inclusive la última que salió ¿no? y también en base a los estudios anteriores de Pedro Velasco también que recogió todas las otras promociones que vinieron desde el año de fundación del colegio 1863 1863 así que le agradecemos al doctor por su presencia aquí en este espacio Quito TV y lo volveremos a invitar doctor para poder seguir hablando del campo médico del campo de la salud del campo de la política incluso gracias aquí en Quito TV muy amable a la orden usted extraordinario como muy gentil entrevistador gracias por sus palabras muy gentil un panorama de noticias para su estatura intelectual opinión cada inicio cada inicio de año se vuelve a debatir sobre la dolarización debido a que el 9 de enero es el aniversario de su implementación en el país por un lado ávidos defensores de la medida adoptada por el entonces presidente Yamil Maguat han afirmado que la dolarización ha permitido tener tanto estabilidad económica como estabilidad política de igual manera el consumo de las familias ecuatorianas no ha sufrido cambios tan drásticos debido al control que se mantiene sobre la inflación por su parte quienes critican esta medida lo hacen desde el costo social que significó para muchas familias principalmente dueñas de pequeños y medianos negocios que en su momento se endeudaron en dólares y que por el tipo de cambio necesitaban de más sucres para cubrir sus obligaciones otra de las críticas ha sido la pérdida de autonomía del estado en su política monetaria y la dependencia del ingreso de dólares a la economía para que este modelo se pueda sostener pero ¿qué hacemos más allá de las críticas? ¿a quién le debemos que la dolarización sea mantenido 23 años? hace algunos años justo antes de que empiece la pandemia estando fuera escuché una conversación entre dos mujeres que hablaban de sus horarios de trabajo de lunes a domingo en varias casas y con solo 15 minutos para ir de un lugar a otro con apenas pocos minutos en el trayecto para poder comerse un bocadillo y solo descansando pocas horas sábados y domingos por la tarde y una de ellas me indicaba que tiene una hija en Ecuador y que a pesar de que aún se encuentra estudiando no ha sido fácil mantener la distancia entre ellas y que otro de sus hijos de una de las madres que renegaba más bien quería seguir estudiando una carrera técnica y no trabajar o es decir hacerlo antes de trabajar varias historias como estas se han repetido desde hace 25 años cuando empezó una de las olas migratorias más importantes desde pues de la historia del Ecuador verdad desde nuestra democracia aproximadamente 3 millones de compatriotas salieron del país viven en España Italia Estados Unidos buscando las oportunidades que aquí no tuvieron y más que recordar analizar o conmemorar cada 9 de enero pero realmente debemos tener presente a quienes con su esfuerzo diario pudieron sostener el ingreso de dólares tan ansiado por los funcionarios del estado a fin de mantener la dolarización estos 23 años sin historias como las del metro de Madrid o de algún lugar en Milán o de algún restaurante neoyorquino de nuestros compatriotas tal vez hoy estaríamos hablando de otra historia tratando de señalar a los demonios de la dolarización y no buscando a sus santos aunque queda claro que de estos santos pues la gran mayoría aún se encuentra realizando su magnánima labor fuera de nuestras fronteras los verdaderos santos de esta medida macroeconómica fueron y seguirán siendo nuestros migrantes que nunca olvidemos que gracias a ellos hoy la dolarización es la institución con más estabilidad en nuestro país y esto desde el retorno a la democracia cuando la fe mata la común raíz y matriz religiosa y mística de la cual surgen el judaísmo el cristianismo y el islam en ese orden cronológico y la enorme variedad de sectas que cada una de estas corrientes principales generan se ubica en la región a la que conocemos como oriente medio que engloba la península arábica la parte de la mesopotamia que se extiende hacia la costa del mediterráneo oriental en lo que se conoce como el creciente fértil y la costa y el hinterland de ese mediterráneo oriental en este marco en el cual el desierto juega un papel decisivo sitúan sus orígenes míticos y religiosos cristianos musulmanes y judíos muchos de los cuales son comunes a las tres corrientes en ningún lugar son más destacadas estas afinidades originarias que en Jerusalén y en la tierra santa donde las tres fes sitúan buena parte de sus creencias y arquetipos originarios para los creyentes judíos el último resto que ha sobrevivido del templo judío de Jerusalén tras la destrucción de la ciudad por Tito en el año 70 tras la revuelta judía contra Roma el muro de las lamentaciones es el punto focal de la fe judía que ante éste reza a su Dios para los cristianos Jerusalén fue el escenario del drama final de la pasión muerte y resurrección de Cristo y para los musulmanes el lugar desde donde el profeta Mahoma se elevó finalmente a los cielos desde una roca en la actual explanada de las mezquitas en torno a la cual se erigió el domo de la roca buena parte de los referentes más antiguos de las tres religiones se ubican no muy lejos de ese eje espiritual que es Jerusalén el statu quo que históricamente ha regido en referencia a la explanada ha reservado su uso como espacio de oración únicamente a la comunidad musulmana y ya en el pasado ha sido escenario de graves enfrentamientos de carácter religioso entre fundamentalistas judíos y musulmanes la visita a inicios de este año a la explanada por parte del nuevo ministro de seguridad nacional el líder de un partido nacionalista de ultraderecha Itamar y Tamar Ben Gavir ha sido vista por la población árabe y palestina como una provocación que traerá consecuencias el primer ministro Netanyahu ha salido al paso indicando que el statu quo se mantiene sin cambios pero la innecesaria visita de su ministro a un espacio tan crítico visita que responde a una particular agenda del ministro de cara a sus electores pronto generó reacciones de la comunidad internacional incluido el del embajador de los Estados Unidos La composición del gobierno israelí un revoltijo de partidos religiosos ultra ortodoxos y nacionalistas alrededor de la figura de un muy cuestionado Netanyahu por temas que rozan con el delito desde sus inicios ha dado lugar a suspicacias respecto del cómo se van a manejar la serie de temas conflictivos que están a flor de piel entre las comunidades judía y musulmana sobre el estatus de la ciudad de Jerusalén y del asentamiento de colonos judíos en tierras que corresponden a un eventual futuro territorio de un estado palestino La visita de Ben Greer polémico y violento personaje que se ufanaba de tener frente a su cama la foto de Baruch Goldstein el asesino de 28 musulmanes en un lugar de culto en Hebrón en 1994 y de haberse robado el sello del vehículo del primer ministro Rabin poco antes de su asesinato por fanáticos religiosos judíos ciertamente presagia tiempos difíciles en un territorio donde mal conviven dos pueblos distintos Resulta difícil entender la profundidad que las afiliaciones religiosas alcanzan en la gente al punto de generar puntos ciegos que les impiden mirar la realidad más allá de su fe Es también curioso el que justamente en la zona del mundo donde posiblemente la mayor cantidad de religiones y corrientes místicas se han generado sea a la vez el escenario de los peores excesos y pasiones religiosas en el mundo Oriente Medio es la cuna de las religiones que mayor afiliación registran en el mundo muy cerca del 50% de creyentes en sus principios y mandatos y de buena parte de las disidencias y variantes de estas todos están convencidos de la bondad perfecta de su versión y de la maldad intrínseca de todas las demás tratar de ponerse en el lugar de los otros para respalgar la visión de padre que todos asignan a Dios resulta un ejercicio que se evade cuidadosamente pues implica reconocer a los demás como hermanos lo que ya se vuelve incómodo cuando crecen las diferencias de todo tipo resulta entonces que unos son más hermanos que otros hoy Oriente Medio es un polvorín donde se enfrentan a muerte judíos ortodoxos musulmanes sumitas más o menos salafistas siítas duodecimanos o regulares cristianos libaneses o del culto sirio o asirio y asidíes kurdos y quien sabe cuantas más dedicadas todas entusiastamente a la extirpación de las otras Israel había sido un faro de democracia laica y de razón en una región convulsa donde las expresiones más extremas del fanatismo y la pasión religiosa eran la norma posiblemente la primera ola migratoria desde Europa trajo esa visión laica y racionalista pero no logró sobrevivir ni arraigarse en un entorno cada vez más radical y base como dice Maluf en identidades asesinas mientras más estrecho y reducido es el stock identitario de una persona o de una comunidad más proclive será esta al fanatismo y al extremismo al parecer Israel y su sociedad se están alejando cada día más de aquello mejor de la cultura occidental europea que mucho debe al aporte de las agudas mentes judías aplicadas a la ciencia la filosofía y la literatura la fanatización del país excluirá la posibilidad de construir como se ha venido intentando puentes con ese mundo islámico con el que necesariamente debe convivir un gobierno extremista como el que se está prefigurando en Israel vuelve insostenible la posición de aquellos estados árabes que han aceptado un acercamiento ni siquiera la mutua conveniencia frente a un peligroso adversario común puede mantener ese acercamiento si no se dan unas mínimas consideraciones a palestinos y árabes en Israel frente a la creciente amenaza que para la supervivencia de Israel significa el fundamentalismo xiita iraní como que las ambiciones de unos colonos por tierras palestinas muy poca trascendencia tendría pero cuando nacionalismo y religión se suben al mismo coche todo puede suceder muchas gracias noticias internacionales el reino unido investiga el hallazgo de rastros de uranio en el aeropuerto de heathrow los agentes de la brigada antiterrorista fueron contactados por agentes fronterizos después de que se identificara el elemento químico el uranio no debería ser trasladado en un avión comercial podemos trasladar material nuclear como el uranio y el plutonio por todo el mundo pero normalmente se hace en contenedores especiales ocasionalmente por aire pero no en aviones comerciales dijo Amish de Breton Gordon especialista en armas químicas el paquete procedía de Pakistán pero había llegado a Inglaterra en un avión desde Oman indicó el diario The Sun que fue el primero en recoger la historia esto puede significar que Londres podría estar siendo utilizada para comerciar uranio y para comprobar la cantidad que podría venderse esto es muy grave si es así es un indicador de la acumulación de armas que estamos observando explica Sally Lipsley consultora en gestión de riesgos el uranio se encontró en un cargamento de chatarra y los investigadores estudian si se debió a una mala manipulación en Pakistán si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecua Volley comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725 ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecua Volley emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en telesucesos del Ecua Volley que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país así que llegará a Estados Unidos España e Italia creando a través del Ecua Volley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país Telesucesos con sus transmisiones jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavolley dentro y fuera del Ecuador Telesucesos el canal de televisión siempre inédito el noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos